En Colombia se sabe por tradición que Montpós era una población de mucha importancia en la costa, que ha dado su posición geográfica de puerto fluvial y todo esto que había hace muchos años. Pero se sabe que esta región de la depresión mompocina es muy rica musicalmente. Se perdieron muchas tradiciones. La pregunta es, ¿por qué no ha habido alguien o personas que este pueblo ha tenido como otros que han tenido un movimiento de rescate de las tradiciones? ¿Por qué se ha perdido eso? Si en Colombia se considera que Montpós no es muy rico musicalmente. De pronto no el pueblo, pero por ser la capital de esta región de la depresión mompocina. ¿Por qué este pueblo no tiene historia de que hoy en día pudiera tener como una bandera? Decir, mire, Montpós hay festival de tal o cosas. ¿Por qué se ha caído ese movimiento musical? Bueno, yo te diría que por qué se cae ese movimiento musical y ese movimiento cultural acá en Montpós. Primero por la falta de apoyo. Segundo, que los gestores culturales y de algunas organizaciones de nuestro municipio nunca se han tomado el interés siquiera de hacer de pronto lo que estaba haciendo yo aquí hoy. De decir, hombre, a este señor le gusta el folclore y le gusta investigar. Vamos y le traemos un tallerita o lo mandamos a investigar a las diferentes partes. Porque Montpós era rico, pero se perdió y llegaron algunos pueblos y recogieron toda esa parte y se han quedado con ella. O sea, los viejos que tocaban, bailaban, esos señores nunca se tomaron el interés de enseñar a la generación que iba creciendo como mi persona. Yo me he tomado el interés de ir enseñando a la generación que viene creciendo, entre ellos están todos mis hijos, tengo amigos, tengo sobrinos, tengo personas que son los que vienen conmigo y me van siguiendo y son los que yo les voy enseñando. Pero sin apoyo de nada, sin tener una ayuda de nada para decir a esta gente hay que ayudarla para que ellos sigan buscando. Me decía Gustavo Angulo, aún Dios no te pierdas de ningún festival porque de eso aprende uno, pero a veces yo no voy porque no tenemos los recursos económicos. Y yo desearía estar en todos los eventos. Para yo poder estar en los eventos que se hacen anualmente en las diferentes regiones de nuestro país, nosotros tenemos que hacer cosas que tú no te imaginas. Pedirle a la gente un centavo que nos ayuden para poder nosotros desplazarnos a otro municipio donde hay un evento de importancia, por lo menos como el festival de Chimichagua, que es un festival tan famoso, como el festival que hacen en San Martín. Aquí mismo, aquí mismo, en Talaigua, podría decirte que en muchas partes acaban con los mismos festivales. Yo viví una experiencia este año en el festival de Talaigua, festival anfibio. Yo viví uno de los que comencé en ese festival. Habían cinco danzas haciendo por primera vez el festival y este año era el decimosexto festival de la cultura anfibio. He recibido muchas menciones de honor de ellos, pero este año la embarraron por todos los grupos de agüero. Te lo digo de corazón. A mí me pasa la invitación. A todo el mundo le pasa la invitación. Ellos no le dan transporte a uno. Únicamente le dan alimentación y el hospedaje, pero los grupos que vienen de afuera. Y este año, cuando yo me presento con mi grupo a Talaigua, lo primero que me dicen, ah, no, es que nosotros, nosotros creíamos que usted no venía, para usted no hay nada aquí. Y además que nosotros estamos ocupados, porque es que nosotros tenemos que atender a un grupo que traemos de México. Y la mira de ellos fue México. Vinieron grupos que se fueron enseguida. Y yo me iba a venir enseguida. Porque yo le dije a los muchachos, ¿no? Vamos a comprar lo que sea para que, para que coman y nos vamos. Pero cuando ellos discutían conmigo sobre el almuerzo para los muchachos, estaba uno del espectador. Entonces yo le dije, bueno, no vengan al almuerzo, ya saben, que no hay problema. Bueno, nosotros íbamos llegando a la parte donde estábamos, porque ni nos habían alojado siquiera. Ni siquiera un salón del colegio nos habían dado, para que metiéramos las cosas. Llegaron corriendo, no, no, don Abundio, venga, que sí se les va a dar almuerzo, que se les va a atender. Ya. Yo lo recibí. Hicimos el evento. Pero hasta ahí no le dije que yo no vengo más, que yo no voy más. Nada. Por otro año ellos quieren que vayan. A mí me tienen que dar todo. Todo. Transporte y todo, me lo tienen que dar. Si no, no voy más. No voy más nunca. Y hasta allí mismo. Y nosotros lo que nos gastamos, cada uno nos tocó de poner plata para conseguir el carro y alegrarle la fiesta. Y así como ellos acaban en cualquier festival, acaban con las cosas. Por el apoyo, por no brindarle la garantía a los grupos, que son los que les fortalecen la cultura. Por lo menos nosotros les fortalecemos la cultura a ellos. Es como cuando ellos vienen acá, que aquí se hace un evento, ellos fortalecen esto y por lo tanto hay que atenderlo bien. ¿Cierto? Entonces, uno a veces tiene que dejar hasta la casa de uno ni para la comida, porque a mí me ha tocado. Y como uno es tan pobre, porque parece que los que hacemos cultura bastante, somos los que más llevados estamos, de verdad. Entonces, a veces si desayunamos no almorzamos, y si no almorzamos, pues no cenamos. Y ahí pasamos la vida, pero sabroso. Nos gusta esta vaina y mamamos clavos. ¿Han tenido reconocimiento ustedes nacionales? Sí, pues, en Tuna hemos tenido pergamino, trofeo, Barranquilla, ganamos ahorita en Carnaval, ganamos José Lito Carnaval, primer puesto, en danza especial. Chinichagua también gané primer puesto en danza folclórica. ¿Cuál es el festival que caracteriza, o sea, cuál es, qué festival se realiza aquí en Montpós? Bueno, para mí aquí en Montpós no se está realizando ningún festival. Aquí lo único que caracteriza a Montpós de verdad, de verdad, es la Semana Santa. Porque aquí no se hace ninguna clase de festivales a nivel, folclóricos no lo hacen. Hacen cualquier evento por ahí, los carnavales, que saca uno la danza, y en agosto que hacen las cabalgatas, hacen las fiestas de corralea. Pero son fiestas tradicionales. Pero aquí el evento más importante que tiene Montpós es la Semana Santa. Ese es el más importante. O sea que en resumen, Montpós ha perdido, pues, un pueblo que pierde su pasado, que pierde su identidad, su futuro. Exacto. La identidad folclórica cultural la tiene perdida por ese aspecto. O sea que nadie se preocupa por eso y queremos que Montpós tenga, pero uno que quiere, pero no encuentra el apoyo. Porque nosotros queremos que Montpós tenga su identidad folclórica, pero no tenemos apoyo. O sea, nadie se preocupa por eso. Aquí hay tradición, aquí hubo, o usted recuerda que aquí hubo tradición gaitera, o sea, aquí interpretaba música de gaita. Bueno, aquí la tradición más bien fue de baile de cantadores, música cantante, y baile de danza. Era la tradición más, más cordillana de acá. ¿Y conjunto a Millero, con viajero, hubo aquí? Es poquito, por aquí yo no conocí casi Millero. ¿Y en esta región, por ejemplo, aledaño, por aquí, Botón de Leyva? En Botón de Leyva ahorita nomás conocemos al señor... Obrerio. 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 Y aquí Montpós está... Obrerio. 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 En Patico vive, o sea, el señor Néstor Julio, que vive en Montpós, pero que él es de Patico. Y por aquí, en este pedacito, el único Millero que está sonando por aquí, los únicos, que es Armando Landao y Samuel Márbol, ellos pertenecen al grupo mío, están comenzando. Ya por ahí ellos se detienen tocando Millo y Gaita, pero todavía le falta mucho ahí. Con respecto a las danzas y disfraces y todo eso, se sabe que el Carnaval de Barranquilla puede ser el resultado de, digamos así, de toda la confluencia, pues, de los pueblos ribereños que hicieron su aporte a las distintas comparsas y todo este tipo de cosas en Barranquilla. ¿Qué ha hecho? ¿Cuál ha sido el aporte de Montpós al festival, al Carnaval de Barranquilla? En cuanto a danza y a disfraces y a ritmo. Bueno, el aporte que Montpós le ha hecho al Carnaval de Barranquilla ha sido exclusivamente el grupo de danza de negros, a un y a sus traviesos, que por primera vez fue a participar, casi que con sus propios esfuerzos, ir a participar a Barranquilla. ¿Y las pilanderas mompocinas? Las pilanderas mompocinas nunca han ido allá, sino que yo las he llevado, que el año pasado las llevé, e hice una presentación exclusiva en una escuela de teatro, en Macondo. ¿De dónde viene esa tradición de pilanderas mompocinas? ¿De dónde? ¿Qué dice eso? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Bueno, las pilanderas mompocinas acá eran, era un señor que se llamaba Miguel Gutiérrez Benítez, él lo apoyaba en el poeta porque sí, él era un señor que tenía mucha agilidad para componer. Y él fue una persona que comenzó a trabajar con las rezanderas, o sea, él vestía a los hombres de rezanderas, pero un día, en un carnaval cualquiera, se le antojó de colocarle música. Se le puso música y aquellos versos que eran de rezanderas los convirtió en bailes de versos para darle más matiz a lo que ellos hacían en el carnaval, la crítica. Y ellos iban cantando, él se inspiraba, lo que pasaba en todo el año, él lo sacaba a relucir en tres días de carnaval. Como lo que pasa conmigo, yo saco la danza negro y todo lo que pasa durante el año, yo lo recupilo y lo hago en tres días de carnaval. Abundio, pero usted esa melodía de tatatatati, eso era qué, de rezanderas? Eso de pilanderas, o sea, ya cuando él comenzó a sacar las pilanderas, llegó un señor de Barranquilla y le gustó y cogió y grabó los versos. Y le pusieron música ellos a él, la misma música. O sea, le dieron a Efraín Mejía y la fusilaron por diferentes... Sí, le dieron, pero no me parece tan drástico. Lo que hicieron, no, que las pilanderas se las robaron, no. Es que las pilanderas no se las robó. Se coyeron unos versos que él cantaba y los pasaron a un CD. Porque cómo me iban a coger a mí si yo era un bailarín, me iban a llevar para allá. Pero la melodía sí era de quién? La melodía más bien era del poeta, sí. O sea, el juez quien hizo la melodía. Ya, ya. Ya. Pero eso era de él, es un caso aislado, no es tradicional de acá. Eso lo hizo él como, como aislado, sí. Y luego se volvió tradicional. O sea, para Monpoca es haciendo tradicional. Porque después de él aquí, más nadie la sacó. Yo la saco. En Valle de Parz sacan las pilanderas. Allá en La Guajira sacan el pilón guajiro. Y en diferentes partes. En Bucaramanga yo conocí unas pilanderas muy hermosas. Bonitas. Bonitas, pero con diferentes ritmos. En Santa Marta conozco unas pilanderas muy buenas. En Chivichagua conozco unas pilanderas buenas también. Entonces, no quiere decir que el baile solamente tenía que cederlo. O que si allá en San Martín bailan las pilanderas, eran de acá del poeta, ¿no? A mí me parece que el baile de las pilanderas era tradicional. Es tradicional de la depresión. Él de pronto algún día oyó también y le puso musa.